Pará, 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 la loconda, pará, 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 la nomás Escuchemos de la Negra Pab Hola, yo soy la Barbie y ya son las once, borracha en glamour Vengo a la radio, sentate que empiezo, me vas a adorar, adorarte, adorarte Te cuento el chisme del día, la historia marica, los tutoriales, el seño de TV ¡Ay, las risas llegaron! ¡Ton, to, lon, to, lon! Porque esto es el Fai Clotín Hoy te doy todo de mí También te puedo dar tu chupetín ¡Pintirín, pintirín! ¡Oye, alfajor! ¡Ay, alfajor! ¡De repente no le he rimado! Porque esto es el Fai Clotín Hoy te doy todo de mí Es Negra Pab Estoy super feliz ¡Polís, feliz feliz! Porque esto es el pay criotín Te doy todo de mí También te puedo dar los chupetín Chicos, 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 chicos ¿Qué tenemos hoy? ¡Wow! ¡Sueño! Chichichichichichichichichin Chichichichichichichichichichim Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichism Los chismes en la Negra Pop Wow, vamos al primero ¡Qué recital y qué sorpresa! ¿Y a qué me refiero? ¿Qué pasó en el ruido? ¿A quién te refieres? ¿A quién me refiero? Bueno, el viernes pasado hubo un recital en Movistar Arena ¿De quién? Del señor Catirelli Paco Amoroso Que estuvieron acá visitando a la Negra Pop hace un tiempo atrás Estuvieron en el Movistar Arena y fue furor Tan furor que cantó también entre ellos Cantó Lali, Lali Espósito ¡Ahí fueron! ¿Y qué tal estuvo? ¡Las odio, las odio! Tenemos testimonios casi No avisen, ¿eh? No avisen, hijas de puta Contá, contá ¿Qué tal? Fue increíble Increíble Wanda y yo nos la pasamos de perlas En el recital La verdad, tremendo ¿Cómo estuvo Lali? ¿Por qué tienen una vida? ¿Por qué tienen una vida? ¿Consiguieron gratis? ¿Consiguieron gratis? Eso no lo puedo revelar ¡Ay, sí, obvio, obvio, Amora! Pero bueno, fueron a ver a Catirelli, a Paco Amoroso Adelante de todo ¡Ay, las odio, las odio! Acá los teníamos, acá ¡Ay, les sentía el dolor al calzoncillo, todo! Tomimos esos cuerpos ¡Ay, por favor! Claro, ustedes cuando vinieron los pibes acá Hicieron el entre Y las invitaron Todo, todo, todo Todo, todo, todo me cierra ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste ahí? El tema es que, bueno Estuvo La que estuvo fue en Lali Expósito Que estuvo increíble Estuvo increíble Me lo dice acá Camila Menzorana Una testigo viviente De ese recital Voló por el aire Voló por el aire Yo cuento cosas que hay que saber Sí, sí Voló por el aire Le ponen un arnés de acá ¿Las llevaron por todo el Movistar Arena? Para un lado del escenario Para el otro Como Pink Cuando canta ¡Ay, yo no puedo creer que haga Que haga No, un despliegue Destreza aérea Lali Expósito Un despliegue de recursos Un profesionalismo Divino Una cosa espectacular Pero la que sorprendió Divina de la vida Fue Guandanara Que entró vestida de negro Encapuchada Generando un misterio Ahí la vemos Ahí la vemos entrando Mirá Guandanara Que está Que fue a cantar Bad Beach Mi amor ¿Qué otra cosa puede cantar? Mirá La gente enloqueció Ella totalmente fundada Creo que la No sé si No sé quién la vistió Pero la vistió El que la vi El que la vi El que viste No me sale ahora El nombre El chico esté de pelo largo Conocemos más Quien la desviste Es bueno No sabemos Quien la desviste ahora No sé si Catriel Paco Amoroso La desviste Y no sé No se sabe Quién la Elegant No se sabe No se sabe No se sabe Lo que sí se sabe Que ella tiene un vínculo amistoso Con los dos Contando Catriel Como Paco Amoroso Nada Estuvieron dividas Está cantando Que una canción De ellos O la de ella Porque soy una Bad Beach En un momento Le chanta un pico Casi con lengua A quién A Catriel Y otro a Paco Amoroso A Paco Amoroso Y a Catriel Se los tranza Dice Wanda Que hubo muchos besos Muchos Mirá Porque soy una Bad Beach Vamos a ver en un momento Del video Que podemos ver Por nuestro canal De Youtube Pop Radio 101.5 El video Donde está Wanda Haciendo despliegue Me contaron también Que no le pegaba Cuando cantaba No tenía El micrófono Que estaba más preocupada Pero es Wanda Es Wanda 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 Nara Es Wanda Es Wanda Así como Pobre Wanda También está pasando Unos problemas Económicos Tremendos Porque no No Estaría Pudiendo pagar Tuvo que cerrar Su local del abasto de Wanda Cosmetics porque no, bueno, ya el alquiler se dio a la concha pero no es millonaria Wanda pero por ahí no le estaría dando el dinero que le tiene que dar como para bancar el alquiler no se autoabastece el mismo negocio con el negocio y no va a sacar plata de su bolsillo bueno, el tema es que Wanda cerró el Wanda Cosmetics que está en el abasto así que bueno, esperemos que pueda abrir otro Wanda Cosmetics mira, porque soy una bad bitch porque soy una bad bueno, como no sé si ya vieron la parte que se empezó con... tenés que hacer la bad bitch la bad bitch antes del fin de año la voy a hacer porque soy una bad bitch y claro una bad bitch una bad bitch porque soy 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 una bad bitch esto, esto y no vamos en Maya que linda bueno, podemos sacar este video ya me molesta ah, dijo la otra el tema es que bueno el que no la pasó bien para nada fue Catriel porque recibió amenazas después de este beso entonces, o sea amenazas de quién claro, amenazas de qué carajo pasó el pibe escribe qué carajo pasó ayer hubo un agujero negro en el show porque salió Lali y Wanda hoy me levanté con amenazas de muerte esto lo dice Catriel, chicos muerte porque besé a alguien muy importante loco, por Dios después terminé en un after como los mejores cumpleaños intercambiando caramelitos ya que estoy les mando una amenazita de muerte esto parece parece que de las que había muchas amenazas en árabe que le hacían a Catriel porque besó a Wanda Nara claro, porque es donde está Icardi jugando al fútbol el Galacán bueno, eso lo amenazaron porque debe ser la familia la familia la primera familia cómo te vas a comer cómo vas a besar a la esposa de es una ídola ella en Turquía en la cancha despliegan una Wanda, claro querida queridísima queridísima es Mauro Icardi que es goleador del Galatasarán curioso pero ellos la adoran otro de los tantos mensajes que decía decía te matamos somos los mejores hinchas del mundo y Mauro es el mejor jugador de Turquía besaste a Wanda yo creo que yo creo que querés morir eso fue lo de los pocos amenaza a Turca y dijo dijo también subió subió este posteo porque está en inglés después hay un montón que están en Turcos yo dije árabe por decir cualquier cosa estaba en Turco entonces es lo mismo no hay nada más gratificante que levantar la copa con los pibes dijo nos vemos la próxima cerró sin vueltas Catriel y a la vida el tema es que el pibe se sintió totalmente amenazado ¡Uuuu! 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 que tiene vuelve vuelve porque bueno el programa Survivor no está con las expectativas que ellos esperaban ahora van a obtienen otra nueva apuesta que es ¿Cuánto dura? ¿Cuánto falta? y bueno hasta que termine faltará un mes dos meses más más no duraba ¿Y Survivor? me parece que sí pero no es que lo van a levantar termina porque tiene que terminar porque es lo que está grabado ahora empieza el debate de Survivor que para mí tendría que para mí principalmente tendría que haber empezado mucho antes todo esto junto con el programa el debate de debatir quiénes eran los buenos los malos los que tenían alguna jugarreta alguna técnica para jugar algo, algo pero ahora ya después de que fueron se fueron 4 o 5 a hacer un debate me parece en medio al gas pero bueno nada a mí me parece y yo no sé tanto de televisión como los que están haciendo este programa ¿Qué se gana el que gana? Ahí debe ser gana plata no la verdad no tengo la menor idea pero debe ser guita, guita porque bancarte ahí sin que te dé un mango si los de que eran hermanos se llevaron plata por vivir cómodamente en una casa y tejer y tejer imagínate en una selva que comen coco, coco y algún pescado que después ya agarra una lanza mueren de la inanición el tema es que bueno parece que volvería así a fines del 24 para que dure todo el año 2025 eso es lo que se dice ¿Todo un año? Lo que no sé capaz dura como este 5 o 6 meses igual fue un montón fue un montón generalmente tiene que durar 3, 4 meses esto duró como 6 hasta que la vaca no deje de dar leche amore el tema es que bueno volverían a partir de ahora entonces parece que estaba medio aburrido del moro y salcó para que le hagan preguntas la gente ahí tenemos el coso hazme una pregunta hazme una pregunta y le preguntaron por el 2025 2025 no empiece 2024 te lo pido o sea que no no me banco hasta el 2025 que quieren que la gente y del moro contestó fecha ya hay ya hay 2025 2024 podría ser también esto pone Santiago en breve será anunciado y claro tienen que ser anunciado porque también tienen que hacer algo distinto tienen que poner sorpresas nuevas tienen que renovar un poco la casa tienen que hacer estrategias nuevas para que los para que los participantes se encuentren con algo desconocido y no conocido a lo que están haciendo siempre te quiero hacer una pregunta si querido yo no conozco ya esto yo desconozco de 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 cómo hacer algo exitoso en la televisión yo y yo y en la radio también si eh pero eh no cansa esto parece que a los chicos jóvenes no a los muy jóvenes no viste hay gente que por ejemplo vio el primer gran hermano y el segundo ya no lo vio tanto este no se prendió tanto y bueno te demuestra el rating que no cansa que no cansa tienes siempre un promedio de 10 de 15 para arriba de 15 puntos 16 17 y duró 6 meses tenés que mantener 6 meses y a los otros y a los satélites y a los otros programas satélites no es no les va mal tampoco o sea es una gran mucha gente de gran hermano vive en programas vive en programas vive Telefe entero Verónica Lozano el todo 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 vive de gran hermano porque el noticiero habla de gran hermano gran hermano el debate gran hermano el debate con con Robertito Fures también todos a todos le va bien todos tienen más de 10 11 puntos de rating el tema es que bueno vamos a ver pero la gran apuesta para este año ahora para dentro de un mes menos de un mes es Beikoff Beikoff que ya hicieron la presentación la vemos por favor mi querido mira ahí está Wanda con Betular esta vez a la Argentina Beikoff famosos una bomba no te lo podés perder un gran programa muy pronto por Telefe llega por primera vez a la Argentina Beikoff famosos una bomba no te lo podés perder una bomba está divina Marubotana está Marubotana Kristoff está quien más Damián Betular está Wanda Ana montadísima divina Zaira Zaira no es Wanda Wanda Morocha claro perdón perdón cada vez se parece más a la hermana claro quienes son los famosos ustedes se preguntarán quienes son los famosos que van a participar y los que ya están confirmados son Gastón Edul Gastón Edul el periodista deportivo Eliana Gercio la esposa de Romero y Andrea del Boca hasta ahora Andrea del Boca en su vuelta a la televisión argentina al prime time a donde más a la telefe a todo otros nombres que también se están mencionando para la vuelta de Beikoff son Cami Holmes la ex de DePaul Damián de Santo Nacho Lizalde de Luzu TV Ángela Leiva maldita traidora el cantante de Cumbia Callejero Fino también bastaría también y también se suman a la cometa esta nota no sé quién la saqué de un lugar pero me nombra a mí dice Javier Camlamaro el jugador de básquet Marcos Mata viste que yo les nombré un jugador de básquet que no lo conocía ni Flor de la B ni ninguno del panel bueno el jugador Marcos Mata sería participante de Beikoff Ángel Rodríguez que no sé quién es Miguel Ángel Miguel Ángel ah Miguel Ángel Rodríguez que estúpida Miguel Ángel Rodríguez y dice la Barbie pero la Barbie ya les digo que no porque no y cante Molfeses serían los tentados para ir sí pero espera ¿por qué te nombran si no? porque hubo una campaña hace como unos 15 días atrás que hicieron en intrusos diciendo que yo quizás vaya se comunicaron conmigo de medios periodísticos para ver si yo iba a estar pero yo no soy la noticia no voy a agarrar porque están apostando a gente súper importante una pregunta una pregunta te quiero hacer no es que me desmerezca ojo vos tenés toda la audiencia de La Negra Pop que es uno de los programas más escuchados en la radio vayan a hablar sí hubo algún contacto de la producción con vos no el contacto lo tuve yo y me dijo hubo hubo un contacto los chicos la gente de intrusos me dijo gorda llama no seas atrevida loca llama llamé por teléfono pero bueno por ahora están buscando otros perfiles lo que pasa es que yo entiendo quieren un programa que tenga quieren apostar a gente probadísima qué sé yo no sé lo que buscarán bueno no por ahora no el tema es que no 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 parece que no no bueno bueno no estaría todavía yo en los planes porque ya lo hablé ya está todo hablado hay un puto más famoso que vos ahí pero no es por puto sí debe haber algún puto no no puto no llamaron puto hay un puto gordo más famoso que vos no 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 ni puto ni gordo ni travesti en el próximo hay un puto gordo travesti más famoso que vos no bueno drag queen pongámosle hay un puto gordo travesti no 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 y que cocine y que sepa de que tenga de que sepa de cocina y que y que y que tenga conocimiento de repostería y si una persona recibía en el med en el en la repostería no no capaz que por eso tampoco llaman viste que no quieren gente que haya estudiado no porque casualmente les van a dar un curso a los todos los participantes les van a dar un curso de repostería para que lleguen y no estén tirando manteca quemando esto quemando lo otro no no soy la única en todo eso ocho años alguno estuvo con la señora elizabeth verazzi ocho años no yo con moria kazan con moria kazan tampoco con gerardo sofovich tampoco con fernando peña tampoco marco bueno 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 pero si no la ven que voy a hacer yo con pampito con pampito también claro 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 bueno el tema es que bueno vamos a dejar que todo fluya y todo sea así vamos al próximo y hablo y de quien me refiero a marco ginocchio el ganador de gran hermano ¿te acordás? marco ginocchio que se reservó el pibe está estudiando una carrera que no sé pero está estudiando el tema es que el pibe habló habló del ganador de beikov el nuevo que se llama bautista habló porque viste que en un momento la china suárez subía muchos videos muchas historias con él entonces que vas a pensar que una mina que la china está subiendo y te lo estás comiendo habló de él habló de furia habló de todo habló como si no fuera marco ginocchio porque el pibe es lo más callado introvertido y perfil bajo del mundo habló habló ayer en implacables para nuestra amiga susana rocasalvo lo vemos por favor salte con bauti juntamos y fuimos a la brecha estuvo muy bueno muy divertido la verdad que él es un capo así que muy bien me cayó muy bien toque siga la línea un poco de lo que eras vos tranquilo mediando entre que no cero conflictos está bueno porque hablé con eso con él me dijo que que dentro de la casa él también pudo disfrutar muchas cosas que no se amargó tanto de las cosas y está bueno eso también disfrutar de los momentos disfrutar es la palabra que se usa siempre disfrutar creo que le hizo muy bien a él y bueno él también estaba contento así que me alegro mucho por él ¿no pudiste estar el día de la final que vinieron todos estuvieron todos? no le pagaron no, justo estaba riniendo en ese momento estaba riniendo ¿qué opinas de Furia? porque fue esta era como tu antítesis y fue como que se la nombró mucho y se vieron episodios raros adentro de la casa vos estuviste ahí ¿cómo lo ves? no sé yo creo que este bueno cada uno tiene su juego y su forma de ser pero bueno a mí personalmente me gustó disfrutar de la casa no se me mal la sangre por las cosas así que bueno pienso que además de 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 cómo te va en el juego en la competencia es muy importante eso disfrutar el momento no se me mal la sangre y no y no nada pasarla bien estar contento antes de irte ayer estuviste comiendo con la china son amigos hay algo sí, sí estuvimos personas muy buenos amigos es una capa de Juli que dijo que Juli que dijo que se lo conozco un amor buena persona yo también súper contento somos súper contento cualquier cosa le dice no hay conflicto con este pibe no puede haber conflicto tiene hielo en la sangre te duerme un león te duerme un león viste para la selva y se le pone de espalda al león y no lo agarra está todo bien con él todo bien es una cagada para la tele menos mal él sabía que no iba a ser fructífero para estar en televisión por eso está por eso hace campaña de modelo y se muestra ay qué lindo que soy qué lindo que soy saque aproveche mientras estudia en Yalta mientras estudia su carrera que no sé qué estudiará en Yalta no quiero sonar agresivo debe ser un excelente pibe porque necesito panelistas cuando decís eso lo vas a matar necesito panelistas que den que den que den es que lo vas a matar necesito panelistas bélicos ¿qué vas a decir? debe ser un excelente pibe sí eso no sé dónde hay un pero grande así ahora debe tener amigos sí amigas no sabes qué buen amigo que es Marcos con los animales debe ser divino excelente pibe un excelente pibe bien criado noble todo todo de familia de Salta todo sí sí sacando esto digo como producto no es nada te quiero hacer una pregunta porque no veo como un ángel el de la trompeta está digo que hizo ser lindo y ser callado y buena pero no te la hizo la pregunta es bueno pero la supongo una empanada de aire vos estás así nada ¿qué te tocó Hugo y me tocó un Marco Finocchio la concha no no mordés no arpa hablame contame algo debe tener unos temas de conversación divinos es como un canelón de bostezos sí entonces digo nunca comí ¿qué carajo le vieron? que no hizo quilombo en la casa le vieron que lindo y punto que lindo bonito poco conflictivo nadie zafaba porque no hacía lío entonces viste que a la que hace lío la castiga con el voto como Pecoraro como Pecoraro no es lío también como lío Pecoraro claro no hacía lío Pecoraro bueno una nota más por favor por favor el tema es que Mirta ella misma el otro día les mandé cuando Marcela estaba emocionada por el doctorado Noris Causa Noris Causis o Noris Causa que le dan a Mirta Learan y Mirta lo anunció en su programa la vemos por favor la vemos es un orgullo contarles que la Universidad de Buenos Aires me otorgará la distinción honoris de más alta jerarquía en el marco del Festival Internacional de Cine que realizarán en octubre doctor honoris Causa debido a la trayectoria como la gran diva de la era dorada del cine nacional la diva de la era dorada así que desde ahora la doctora 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 la doctora Mirta honoris Causa honoris Causa muy lindo este honor lo comparto con ustedes gracias Mirta que me han dado la alegría de poder trabajar de lo que pasa durante tantos años muchísimas gracias gracias 97 y sos doctora honoris Morfi tendría que haber sido ahí está divina Mirta de la vida divina Mirta que la pasó como la estuvo que casi una lucha libre el otro día en la mesa de Mirta estuvo Alfredo Casero estuvo agarrándosela con Mónica Gutiérrez todo todo estaba era un quilombo si invitaba gente al pugilato no pero era tremendo estaban como locos mirta lo único que te digo lo único que te digo que Mirta le digo por favor háganmela fácil dijo Mirta por favor no no era para hacerla fácil era para que hagas rating era para que hagas rating y hoy estemos hablando de todo este quilombo que armó el sábado pasado pero ayer encomiendo con Juanita Viale vieron visto que vos estabas desesperado el otro día con el con el que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París con el de la bicicleta el maligno el maligno Torres estaban como locos estaban como locos que ganó fue a comer con Mirta nuestro único oro y fue con la bicicleta almorzando con Juanita Viale y Juanita estaba con un vestidazo de Bogani tremendo y quería subir si vemos este momento casi bluperiano donde vemos a Juanita Viale tratando de subirse a la bicicleta yo pienso que si lo vio lindo porque eso se quería ver donde ve el ojo ve el chongo viste una cosa así donde ve el chongo y nada se le hizo la coqueta se quiso subir pero no pudo porque tenía un vestidazo parece una bicicleta que el asiento está de adorno es para andarlo de parado y ella se pensó que iba a hacer el ciclismo carretera pero ella de parada también de parada también pero bueno no fue el caso la vemos en esta escena bluperiana donde Juanita quiere subirse con ese chico tan amoroso me está denoteando pero pará yo me voy a subir me está denoteando pero no en que es la asiento que onda el asiento no se puede nunca lo usamos es estético para tenerme le hice un toque yo voy a mandar una cagada perdón Bogani te amo porque además no me puedo sentar no, no, es re difícil esto pero me vas a caer me vas a caer no puedo, no puedo casi lo logro pero bueno ahí está que buena onda dijo el momento de la televisión ella le quiso bebotear al barilino ya nos encontramos con la bicicleta que no pude un momentazo ya llegamos a esta mesa espectacular actualidad deporte felicidad yo pienso que si se cae quiebra porque está tan flaca que no tiene ni no tiene ni te digo como sigue esto el maligno le va a poner rueditas y la va a sacar a pasear le va a poner las dos rueditas atrás y le va a enseñar a andar en bicicleta y ella con el maligno se va a dejar chicos llegué al final por favor y tengo un tema para escuchar hoy ¿por qué? por Sandro ante todo y nada ave de paso para ustedes yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos ave de paso me llamarás seguro acertarás pues yo no sé si alguna vez me atraparán